El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Saludo motero para todos los televidentes, dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones del día, hoy, lunes, 16 de enero del 2017. Cebolla o tomate, hoy, en la plaza central le costará 800. En Bucaramanga siguen subiendo los precios de los alimentos en las plazas de mercado. Aunque algunos siguen estables, cuando las amas de casa van a mercar, encuentran que todo es más costoso. En la autopista Bucaramanga a pie de cuesta, choque entre dos carros cerca, Cajazán, el fin de semana. Mantuvo paralizado el tráfico de la vía. En el anillo vial, frente a aguas residuales en el kilómetro 4 de la vía Florida Blanca, la cemento. Entre camioneta y moto hubo un choque. El conductor de la moto resultó herido. En Sabana de Torres, dos mineros que hacían extracción artesanal e ilegal de oro resultaron sepultados por una luz. Ambos murieron, otro resultó levemente herido y se recupera en el hospital de Sabana de Torres. En Santander hoy iniciaron las clases en todos los colegios públicos y privados de Bucaramanga. Pero hay más de 150 mil niños sin inscribirse en todo el departamento de Santander. Este accidente de tránsito se presentó el sábado en la noche en la carrera 29 con calle 55. Al parecer hubo una imprudencia, bien sea del conductor de la moto o de la camioneta que resultó volcado. Este delincuente fue capturado después de que re robó el celular a una muchacha. La comunidad lo capturó y se lo entregó a la policía. En Sanquil, frente a la cárcel, este motociclista imprudente frenó con la llanta trasera. Se salvó porque la tractomula y el conductor se tiró a la derecha para evitar matarlo. En Zapatoca, se suicidó este hombre de 50 años en la banca del parque principal del pueblo, deprimido porque no le servían las piernas y al parecer su familia lo había abandonado. Este accidente de tránsito se presentó en Puente Nacional cuando el conductor de este bus, al parecer por esquivar un motociclista o una persona hizo una maniobra peligrosa, conducía a alta velocidad y terminó volcado de costado. Una señora resultó muerta y 12 pasajeros se di dos. Con el fin de actualizar herramientas y regular comportamientos asociados a la convivencia... Conozca el nuevo código de policía que entrará a requerir el próximo 30 de enero. Que no le impongan costosas multas para que sepa defenderse también de los incultos. Aprendas el código. En Quirón, esta gordita vulgar estacionó su camioneta frente a un parqueadero de una vivienda. Cuando le pidieron que moviera el carro, por favor, la señora dijo que no sabía de quién era, se hizo la loca. Y esta gordita, irresponsable, irrespetuosa y falta de cultura ciudadana, cuando le dijeron que iba a llamar a la policía, y que inmediatamente aparecieron las llaves extrañamente dentro de la pañalera. La policía decidió adelantársela a los delincuentes y casa a casa, en la calle y en los negocios... En la policía se concientiza a los ciudadanos para denunciar y evitar los delitos, evitar los comportamientos que le den papaya a los delincuentes. ¿Qué tal la imprudencia de este irresponsable padre y madre de familia? La policía, Manilú, de esta motocicleta de placas MHS 85B. Como ustedes aprecian, un niño entre los dos y otro adelante sobre el tanque de la moto, en plena autopista Bucaramanga, Florida Blanca, y no había ni un policía ni agente de tránsito que evitara una tragedia y sancionara a estos irresponsables. La comunidad del barrio Villa del Río, del municipio de Barbosa... En Barbosa, deslizamiento y agretamiento de la avenida preocupa a los residentes del barrio Villa del Río, porque a pesar de que ya las grietas empiezan a dañar la vía principal y algunas casas, las autoridades aún no toman cartas en el asunto. Después de la pausa les vamos a mostrar a ustedes las ampliaciones de estas informaciones que estaremos presentando a lo largo del programa. Ya regresamos. Saludos, motero. Santanderiana de Cascos, carrera de 18, calle 48. Aquí en Santanderiana de Cascos, todo en parrillas, baúles, defensas y accesorios para la moto. A precios súper, súper económicos. Hola, soy John de Santanderiana de Cascos. Para decirles que esta protección que necesitamos a esta KTM sirve para proteger lo que es el radiador, el carenaje, las pastas, muchas cosas más. Como pueden ver, al otro lado de la moto, el señor ya tuvo un accidente, sin saber si se pudo haber movido las piernas o otra parte del cuerpo. En cambio, en la moto ya venía lo que es pasta del carenaje y la protección del radiador y sin saber si afectó el radiador. Entonces, un slider da mucha protección para su moto y para su cuerpo. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. 4PLAS, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4PLAS. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. Comenzamos el desarrollo de las principales informaciones del día. ¿A quién impacto? En Bucaramanga siguen creciendo los precios de los alimentos, siguen aumentando. No hay alimentos baratos, a pesar de que el gobierno de Santos dijo que algunos alimentos no llevarían IVA. Pero cuando se encuentran con los quesos, las carnes frías y otros productos básicos de la cara de esta familia, resulta que sí tienen IVA. Si usted compra cebolla o tomate, hoy en la plaza central le costará 800 pesos la libra, es decir, 400 pesos más que el día de ayer. Según algunos comerciantes de hortalizas, estos dos productos, más la papa criolla, registraron un incremento hasta del 100%. Hoy los precios unos que otros más caros, como la alberra, el tomate, el pimentón, sí, porque la cabezona también, son los precios que están más altos, ¿no? Según la central de Abastos, ayer culminaba el plazo que dio el Ministerio de Agricultura para congelar los precios de un poco más de 100 productos agrícolas. Se ha mantenido muy bajo valor lo que es las hortalizas, lo que es todo, en frutas también igual. Para la central de Abastos, hoy la mayoría de productos agrícolas se mantuvieron estables a pesar de determinar la resolución que congelaba los precios de las hortalizas. Patricio, defensor de la familia de transporte, saludo motero, muchas gracias a nuestro querido amigo Carlos Cárdenas por estar con nosotros. Suzuki, Moto Oriente en la carrera 27 con calle 52 y Suzuki, Mundo Cross en la carrera 15 con calle 24, les tiene a ustedes todo lo concerniente a motos con el precio del año pasado. Aproveche que quedan las últimas motos con el precio del año pasado porque este año ya tienen que comprarlas a nuevo precio, con un IVA del 19%. Por eso Suzuki le tiene a usted repuestos bien puestos porque su moto merece lo mejor. Venga Suzuki porque los repuestos no le cuestan más. Además, en Suzuki, Moto Oriente y en Suzuki de la carrera 15 con calle 24, le venden a ustedes en cornada continua una cantidad de motos de todas las referencias, de todos los cilindrajes. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Allá, vaya, diga que va de parte de Impacto y José Velázquez, de José Velázquez y le entregan un llavero como ese. Aquí está esta motocicleta, la Gixxer, la GSX-R y también la motocicleta señoritera, la Vivax o cualquiera moto. Aquí nuestros asesores en Suzuki de la carrera 24 con calle 24 con carrera 15, les tiene a ustedes todo en motocicleta. Seguimos. En la autopista Bucaramanga a pie de cuesta se presentó un choque de dos carros. Uno de los carros quedó atravesado sobre el separador y gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas ni heridos. A este carro la camioneta al parecer que se desplazaba a alta velocidad lo estrelló y se le llevó, muéstrame las siguientes imágenes. Y aquí, como ustedes pueden observar, esta camioneta quedó atravesada en plena vía, en plena autopista, tumbó un poste de energía. Y este ya es otro accidente que se presentó en el sector del Anillo Vial, en la frente a la piscina de agua residual. Dice, ese no, ese no. Bueno, seguimos. Más adelante le vamos a colocar a ustedes lo que tiene que ver con este tema de las motos. Veamos cómo en Ondas Supermotos de Santander en la carrera 27 con calle 36, usted puede encontrar esta moto todavía a precio del año pasado, 5 millones 990 mil, la Onda Invita. También puede encontrar esta motocicleta, la CB 160, 6 millones 890 mil, 7 millones 290 mil la versión de lujo. Le dan gratis el SOA de la matrícula de esta moto, la Onda Way 110, 4 millones 890 mil. La CBF 125, 5 millones 490 mil y la Dream Neo, que le vale 3 millones 590 mil pesos en Ondas Supermotos de Santander. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo se presentó un accidente en el Anillo Vial frente a las aguas residuales. ¿Cuál es la información? Pásenme las fotos. Ay, Nicole, ¿qué es pasado hoy? Pero este es el accidente donde una tractomula al parecer quiso sacarle quite a un motociclista que cometió una imprudencia. El conductor de la camioneta también al parecer quiso sacarle quite y el motociclista terminó estrellado. La placa de la moto BOW 94D en frente a las piscinas de aguas residuales. Gracias a Dios no hubo una tragedia. El motociclista resultó herido en una pierna, en una rodilla y fue trasladado a la clínica Carlos Artila Lula. Escuchemos lo que dicen los testigos de las personas que enviaron este video. Yo les mando el anillo vial frente a las aguas residuales por la imprudencia de un motociclista. Seguimos en impacto. En Carbon y Leña, y es que ir a comer delicioso y rico porque Carbon y Leña en el Parque Turbay, Carbon y Leña diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis, Carbon y Leña en el poblado de Giron y también Carbon y Leña en el Centro Comercial de la Cuesta le tiene estas delicias para que usted las pruebe. Siempre estén pendientes. Las salchipapas, el tradicional, el salchipollo, el especial de carnes, el chalchimisto, el americano, el americano de pollo, el americano de carnes, el americano misto, las papas de la casa, el salchichón, todo en Carbon y Leña diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. La comida rápida son deliciosas. Los maicitos, los asados, las alitas, todo delicioso en Carbon y Leña. En Parque Turbay, Carbon y Leña de la 27, Carbon y Leña diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis y Carbon y Leña en el poblado de Giron. Y qué bueno que la gente de Giron ya no coma basura, ya no coma carne de burro enfermo porque eso es lo que hacen algunos negocios. Qué tristeza. Donde dan hamburguesas a 3 mil pesos. Imagínese usted una hamburguesa de 3 mil pesos. Es con aceite que duran una o dos semanas hasta que las papas quedan negras de tanto gritar con ese aceite requemado. Y además, la carne que compran es carne de burro y carne de caballo enfermo. Por eso, vaya usted, lo bueno, lo barato sale caro. No vaya y se vaya a enfermar algún día de estos. En Sabana de Torres, dos mineros resultaron sepultados por una luz de tierra. Dos murieron. De los tres que quedaron sepultados, uno logró ser rescatado con vida y se recupera en el hospital de Sabana de Torres. Lo triste es que es minería ilegal que no están controlando las autoridades. Solo hasta que hay muertos que empiezan a controlar. Qué tristeza. Según las autoridades, los mineros se encontraban extrayendo oro de manera artesanal cuando de repente fueron sorprendidos por una luz de tierra que se les vino encima sin darles oportunidad de reaccionar. Las personas se encontraban realizando prácticas de minería artesanal en forma manual y se presenta a salido de tierra en donde desafortunadamente fallecen. El accidente se presentó en la vereda Robledo, a 20 minutos del casco urbano de Sabana de Torres. Allí, los organismos de socorro lograron evacuar a los tres mineros, dos de los cuales murieron cuando recibían atención médica. La persona que fue rescatada se encuentra estable en el centro de salud del municipio de Sabana de Torres. Es una persona que reside en este sector. Las autoridades llamaron la atención de la comunidad para denunciar este tipo de explotaciones ilegales que ponen en riesgo la flora, fauna y la vida de las personas. La Policía Nacional va a continuar realizando los controles en compañía de las autoridades ambientales, realizando las visitas de verificación para que este tipo de tragedias no se sigan presentando en el departamento. Mañana, en Sabana de Torres, se realizarán las exequias de los dos mineros muertos, mientras que el otro minero herido se recupera en el hospital de Sabana de Torres. Bueno, ojalá Dios le ponga freno a esta situación. En Químicos y Sabores, la perfumería estuvimos el sábado. Qué delicia, vea. Porque es que se consiguen todos los perfumes frente al semáforo de la calle Carrera 27 con calle 36. La perfumería de Químicos y Sabores, materias primas para la industria de alimentos, para la perfumería. En qué base quiere que le empaquen su producto. Qué delicia. Perfumes para mujeres, para que vuelan ricos, mujer, porque no hay nada más horrible que una mujer oliendo a pachulín. Horario, los domingos, eso fue en diciembre. Los horarios, de todas maneras, es desde las 8 de la mañana. Todos los perfumes inspirados, los Químicos y Sabores, 632-3513, para que usted los pida a domicilio. En la calle 33, 26, 94, también perfumes deliciosos para hombres. Seguimos. En Santander, 113 mil estudiantes iniciarán clases, o iniciaron hoy clases, tanto en los colegios privados como públicos. Pero lo triste es que hay muchos niños que se quedan sin estudiar, porque hay muchos cupos en los colegios que todavía faltan, o están esperando para que los niños se inscriban. 113 mil estudiantes están matriculados hoy, a la fecha, en los 82 municipios, a cargo de la Gobernación de Santander. En el área metropolitana, aún quedan estudiantes que no han podido acceder a matrículas, y que a esta hora están buscando cupos. No hay ninguna razón para dejar los niños en edad escolar por fuera del sistema educativo. La Secretaría de Educación del Departamento aseguró que aún hay disponibles cupos en los planteles educativos, y que se pide a los padres acercarse a matricular a sus hijos. Este gobierno tiene cupos disponibles para cubrir el 100% de la demanda educativa. Los que no acceden, yo creo que es porque realmente no sienten ese compromiso. La Gobernación ha previsto lo correspondiente al transporte escolar y a los refrigerios estudiantiles, que deben empezar a operar a partir de hoy en todo el departamento. Debe arrancar el programa de complemento alimentario PAE, así se firmó el contrato el viernes pasado. En Santander, 350 mil estudiantes acceden a partir de hoy a clases, y 12 mil docentes están habilitados en las más de 5 mil instituciones educativas. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace dos años cuando terminé mis estudios de universidad, quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado, puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Buenos días, señorita. Estoy llamando porque quiero aprender a conducir. Con muchísimo gusto. Nosotros estamos ubicados en la carrera 36, número 4207. Buenos días. Buenos días. Tranquila, aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar. Capacitación, examen y documentación. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. La experiencia Practicar finaliza con la entrega de la licencia de conducción. Practicar, empresa líder del oriente colombiano. Seguimos en Impacto. Saludo motero para nuestros televidentes. Saludo para Lili Sarmiento que nos está sintonizando. Para César, mi amigo de Carbonileña en el Parque Turbay que está en la sintonía también. Lili Sarmiento, por supuesto. Lili la buena que está sintonizándonos. Para mi amigo Moto Gillo y toda su familia en el barrio Girardot. Saludo motero. Dos al pecho y una arriba. También queremos saludar a la señora, perdón, vamos a saludar a mi amigo José Mendoza en el barrio Alarcón que nos está sintonizando también. A Viviana en el barrio Albania. A Gracie Pita y a toda su familia Pita Rey. Son fanáticos televidentes de Impacto. Muchas gracias. Qué bendición, Gracie, haberte encontrado hoy. Haberte saludado y sirviéndole a la gente, ayudando mucho allá en la clínica Confenalco. También saludo en el barrio del Consuelo de Girona a Deysi Alvarado y a su familia. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. También para la cacharrería Tío Javis a Olga Alba, que es fanática de Impacto también con su familia. Nos está sintonizando en este momento. Dios les pague, muchas gracias. Me gusta que vean, no vean novelitas gay, sino que vean programas de hombres, programas que instruyan, programas que formen, que los mantenga actualizados. Por eso tienen que decirle ustedes a sus patrones de que la mejor vitrina para anunciar los productos o su empresa para que vendan más y usted le vaya mejor, y al patrón también, pues es Impacto, de 9 a 10 de la noche, cuando más televisores están encendidos y más miembros de la familia están viendo esos televisores encendidos. Entonces, sigamos. En la calle 55 con carrera 29 se presentó un accidente el sábado en la noche, gracias a nuestro amigo Johnson que nos reportó este accidente. Veamos qué fue lo que ocurrió. Como les decía, por imprudencia del conductor, de uno de los conductores. No sé si sería el de la moto, que está tirada ahí a donde está el señor de rojo, o la camioneta, quién se comería el pare. Según me dicen, el motociclista al parecer no respetó la señal de pare. Y el conductor de la camioneta, que está ahí volcada de costado, intentó sacarle el quite y se llevó a esta persona, que al parecer era un domiciliario. Qué tristeza que los domiciliarios siguen protagonizando los accidentes, porque el afán creen que es que van a ganar más y van a ganar menos, porque van a durar tirados y en una clínica, con la moto en los patios. Y el día que no trabajan, ¿cuánto por lo menos una moto les dura en los patios? Casi un mes, después saquen la moto para arreglarla y después a trabajar o con las piernas partidas o llevados. Es que no piensan, por Dios. Hay gente que es muy remula y que se están comiendo los semáforos, se están comiendo los pares y no le están prestando atención. Gracias por el reporte que nos hicieron de este accidente de tránsito. Seguimos. Onda Supermoto de Santander les tiene motocicletas en todas las marcas, en todas las referencias. Perdón, Ladrín Neo, 3 millones 590 mil. Precio del año pasado, ya se están agotando, 5 millones 990 mil. La Invita, la versión de lujo de la CBF, 160, 7 millones 290. La versión estándar, 6 millones 890. También esta motocicleta señoritera que le dan gratis el SOAT y la matrícula, 4 millones 890 mil. Quedan las últimas unidades en Onda Supermoto de Santander en la carrera 27 con calle 36. Diga que va a ser parte de impacto de José Velázquez. Al asesor comercial o a la persona que los atienda para que sepan que usted ve el programa y que la publicidad aquí es muy efectiva. Gracias a Dios. Así como lo ha manifestado al ingeniero Luis Aurelio Prada, a su esposa y a sus hijos y todos sus trabajadores que todos van, dicen, vengo de parte de José Velázquez de impacto. Claro que nos faltan los que creen que los demás son bobos y se hacen los vivos. Vengo de parte de José Velázquez para que me compre unas rifas. Yo jamás me apuntan rifas ni le digo a la gente que se apunten rifas, que confíen en Dios. Porque confía en la suerte, desconfía de Dios y cuando Dios, cuando realmente necesitan a Dios, Dios no les va a responder porque confían más en la suerte que en Dios. Entonces, por eso es. Así no vayan con cuenticos raros. Diga que van de parte de impacto para comprar los perfumes deliciosos. ¿Qué ocurrió con este rata? Pues que se robó un celular en el centro de Ucaramanga y lo cogieron. Le robó un celular a una muchacha y lo persiguieron los mismos ciudadanos y hasta los motociclistas. Se metió un parqueadero y allá lo cogieron, le dieron de lo suyo y se lo trajeron a la policía. Veamos ahora cómo en San Gil, frente a la cárcel, un motociclista irresponsable que coge las motos, empiezan a correr y cuando un carro les frena, frena de manera imprudente. Mire, frenó el carro rojo, frenó el motociclista con la llanta delantera, bloqueó, cayó. Gracias a Dios que el conductor de la mola iba a trucha, si no lo mata. Válvame a colocar el video nuevamente porque es increíble la impericia, la irresponsabilidad al conducir de algunos motociclistas. Mire usted, frenó de manera criminal con el freno delantero. Vuelva a colocar nuevamente, increíble, vea. Mire, viene, frena, frena la llanta y choca y pum, cae. Y lo bueno es que la cabeza queda en el otro carril y la moto queda adentro. Y gracias a Dios iba pasando el conductor de la tractomula muy trucha y no había nada. Pero evitó que lo matara porque vea, estacó. Gracias a Dios no ocurrió una tragedia. Eso es el frente a la cárcel de San Gil. Y gracias a Dios que no hubo ese accidente si no estaríamos contando un muerto más. En carbón y leña se come delicioso los asados del carbón. Hoy estuvimos almorzando con mi amigo Carlos Bueno. Creo que a Nicole le mandé la carne que comimos, ¿cierto? Donde está una punta de ancas y grandísima. Ahí está Nicole. Para que ustedes puedan comer, para que ustedes puedan comer los deliciosos asados al carbón. ¿Cuáles asados al carbón? Pues estos, vea. Nicole, colóquemelo por favor. Punta de anca. Punta de anca madurada de 400 gramos, como la que se comió Carlitos Bueno hoy. También hay chatas maduradas, lomo fino, lomo de cerdo, costillas de cerdo, picada para dos personas, pincho mixto, pincho lomo de fino, pincho lomo de cerdo y pollo, pincho de solo de cerdo, punta de anca de cerdo, lomo de cerdo especial y filete de pechuga especial. Lo mismo que deliciosas costillitas barbecue, picantes y acaramilizadas. En carbón y leña del Parque Turbay, carbón y leña en diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis, carbón y leña en el poblado Girón y carbón y leña en el centro comercial de la Cuesta en el segundo piso, en Plaza de Comidas. Veamos cómo en Zapatoca este hombre, cansado, miremos las fotografías, de vivir, no confió en Dios, se desplazaba en su carrito por las calles del pueblo, carrito a baterías, al parecer no tenía el respaldo de su familia, no tenía Dios, se bajó del carrito, se sentó en una banca del parque principal de Zapatoca y se pegó un tiro en la cabeza, resultó muerto este señor lamentablemente porque eso les pasa a las personas que no confían en Dios, confían en la suerte, confían en otras cosas, pero no tienen a Dios en su corazón, creen que es solamente que rezar, rezar, pero no rezar, sino hacer las cosas bien conforme Dios manda, para ser obedientes a la palabra de Dios, hombre, pues creen que sin eso pueden pasar la vida bien, que no van a tener ningún problema, no, no tiene problema si usted tiene a Dios en su corazón, si usted es obediente y recibe instrucción, porque no solamente falta, no es que yo no le hago maná a nadie, yo vivo a la religión a mi manera, no, no es religión, es su devoción, es su obediencia y respeto a Dios nada más. Seguimos, Ford Plaza, Chipichapa y Santanderiana de Cascos le tienen a usted todos los accesorios para moto y motociclista, en Chipichapa, Ford Plaza, Santanderiana de Cascos, en la carrera 18 con calle 48, le tienen un amplio surtido en estos elementos para que usted los pueda ver, ¿cuáles? Bueno, ya dejemos así, no está trucha, Nicol, no está trucha, qué pena, pero hoy está quedada totalmente, no tiene las pautas listas, qué pena, vamos. Ay, Dios mío. ¿Qué me pasó con ese accidente en Puente Nacional, en donde un bus se volcó de costado, una persona mayor de edad resultó muerta y 12 personas resultaron heridas? El accidente se presentó en la vía Puente Nacional Bucaramanga, en el kilómetro 32, en la vereda San Martín, del municipio de Santa Ana, cerca a Barbosa. El vehículo de la empresa Concorde había salido de Bogotá con destino a Bucaramanga. En el lugar, falleció una mujer identificada como Luz Mari Niño. 12 personas resultaron heridas como consecuencia del volcamiento del automotor y fueron trasladadas a los hospitales de Santa Ana y San José de Pare. Las causas del accidente aún no han sido establecidas por las autoridades. De otra parte, una palacera se presentó en la noche anterior en el barrio Nueva Colombia, en el norte de Bucaramanga. La policía afirmó que allí sujetos armados dispararon contra una pareja que caminaba por el lugar. Un hombre de 46 años murió producto de los disparos, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó herida y a esta hora se recupera en el Hospital Universitario de Santander. Saludos para Tatiana, su esposo y su familia en Santa Ana, Florida Blanca, que nos está sintonizando. Esto no es una emisorita de complacencia ni de saludos. Yo lo hago en reconocimiento a la gente que los ve, pero los que tengan el celular mío o el WhatsApp, no es para que me estén molestando con eso. Con todo respeto les digo, solamente para que me envíen fotos, videos de accidentes, ratas, infractores de tránsito, abusos de autoridad. No más. Por favor, no jodan. Respeten. Bueno, seguimos. Saludos a esta hora para nuestros amigos Alberto Hernández, satélite para El Gato Félix, quien hoy tuvo la misa por un mes del fallecimiento de su esposa. Para mi amigo Manuel en San Antonio del Táchira. Para César el Suave, bailarín de salsa. También para Liliana Rincón, la esposa de mi amigo Juan Carlos Pedraza. A Juan Barajas en Girón, que está en la sintonía, a Checho Cardoso. A Pedro Durán, de Motos y Motos. Por supuesto, a Marcelita, que también nos sintoniza. A Don Marlio Méndez. A Hernán de Vera, abogado. También a Jorge Guerra en Mucuchíes. Saludamos a Acertijo en Punto Fijo. A Leonardo Guerra, también de Repuestos. A Elvi Verdugo en la ciudad de Barranquilla. A Jorge Enrique Núñez Corao en Venezuela, nos sintoniza. También al profesor Miguel Reyes de Moantay. Al señor Richard Lázaro, presidente de Asomotobe. Bueno, a Félix de Margarita. A Mayor Abelardo Moreno, que también nos sintoniza. A Lucero Aguilar en San Luis de Potosí, México, que está la sintonizándonos. También a su amiguita aquí en Florida Blanca, Julio Alvarado. A Juan Carlos Gutiérrez, a Pepito Pérez, a Jorge Hernández, a nuestro amigo Enrique Quiroga. En la mano derecha, a mi amigo Quintín Herrera Quiroz, quien va a ser candidato al Senado de la República. A Lili Sarmiento, a Óscar Aracón del Canal TRO. A Mónica Alonso, la directora comercial de Carbon y Leña. A Marce de la 27, ya lo saludamos. A Jorge Arbeid Buitrago. Bueno, aquí lo más bueno, a todas las personas que siempre están en sintonía de impacto, el defensor de los motociclistas. Seguimos. ¿Qué es lo que tenemos? Fort Plach, Chichapa y Santanderiana de cascos. Le tiene a usted todos los accesorios para moto y motociclista. Vea toda la variedad de elementos que tienen allí. Casco, la nueva colección seguro 913. Tiene los guanteles impermeables, porque ya casi empieza época de más lluvia. La rodillera, las canilleras, las mejores marcas de cascos, precios. Hoy le colocamos las defensas a la moto. ¿Cuál es la marca de su moto? Honda, Yamaha, Kawasaki, Acaté. ¿Cuál es la marca? Ahí le tienen todo. En Fort Plach, Chichapa y Santanderiana de cascos, carrera 18, calle 48. Titulares de las principales noticias que vamos a ampliarles después de la siguiente pausa comercial. Regular comportamientos asociados a la convivencia. Conozca el nuevo código de policía para que no le impongan costosas multas y para que se defienda de los incultos. Cuando hay vecinos ruidosos con fiestas en los apartamentos a alto volumen. Vecinos que no recogen el excremento de sus mascotas ni tienen los perros con bozal. En Quirón, esta señora estacionó frente a una vivienda e impedía que sacaran el carro porque preciso estacionó frente al garaje. Cuando le pidieron que lo moviera, la señora se hizo la loca. Estacionó su carro y dijo que no sabía quién era el carro, que después dijo que sí era de ella. Y aparecieron las llaves cuando le amenazaron con que iba a llamar a la policía. La policía decidió adelantarse a los delincuentes. La policía concientiza a los ciudadanos para evitar el delito, denunciar a los delincuentes y no dar papaya. ¿Qué tal esta imprudencia? Cuatro en una motocicleta por toda la autopista, uno en el tanque de la moto, otro en medio de los dos adultos. Pero no había ni un policía ni un agente de tránsito que lo sancionara. En el barrio Villa del Río, en Barbosa, deslizamientos y agretamientos de la avenida preocupan a los residentes. Al parecer, un tubo roto en movimiento del terreno. Están produciendo este agretamiento en las casas y en las vías. Ya regresamos después de la pausa. Saludo, motero. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Espere, ¿uno? Voy a acercarse al local de la Santanería de Casco en la carrera 18, número 4817, en el barrio La Concordia. Acá se nos instalamos de manera instantánea. Practicar es la diferencia, ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano, en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas, automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda, es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda, es onda. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los amigos que siguen con nosotros aquí en Impacto. Veamos a continuación cómo es que el código de policía trae sanciones, multas, que a usted le van a parecer. Un policía o usted lo ve orinando en la calle, le pide la cédula, lo puede conducir al calabozo, sí, y además le puede llevar una multa. Un policía ve que usted saca el perrito o cualquier ciudadano lo graba a usted sacando el perrito, que el perrito usted le soltó la correa para que el perrito saliera de usted siendo del loco, para no recogerle la caca, pues también, también lo van a multar por eso. O le decomisen el perrito y lo envían al cozo municipal. Que usted es un vecino de esos ruidosos, que no deja dormir y que en su apartamento le gusta escuchar música a todo volumen, sobre todo en conjuntos residenciales y no deja ver televisión y descansar a nadie, pues también le pueden hasta decomisar el equipo y le pueden quitar la luz. Que usted es un vecino, que es irrespetuoso, que le gusta estar provocando riñas, que molesta a los vecinos, también. Los policías pueden entrar sin orden judicial y sin previo aviso detenerlos a ustedes y conducirlos. ¿Cuáles son las sanciones que contempla el nuevo Código de Policía que empieza a regir el próximo 30 de enero? Porque es importante que usted lo tenga en su casa y lo socialice con sus hijos y con cada uno de los miembros de su familia. Cómprelo para que usted sepa también qué no debe hacer y qué puede hacer cuando alguien hace lo que no debe hacer. Con el fin de actualizar herramientas y regular comportamientos asociados a la convivencia, a partir del próximo 30 de enero entrará en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que cuenta con 357 conductas contrarias a la misma, con su respectiva sanción, las cuales se encuentran divididas en multas tipo 1, 2, 3 y 4. Dentro de la multa tipo 1 serán sancionadas las personas que incumplan las siguientes normas. No recoger los excrementos de sus animales. Y por otra parte, al obstruir por cualquier medio la cicloruta o dificultar la libre movilidad del ciclista. Al incumplir estas normas deberás cancelar una sanción de cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes, que equivalen a un valor de 100 mil pesos aproximadamente. Recuerda que si no pagas no podrás ser nombrado o ascendido a cargo público. No podrás ingresar a la Escuela de Formación de la Fuerza Pública. No podrás contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado, ni obtener o renovar registro mercantil en las cámaras de comercio. Ingresa a la página de la Policía Nacional, conoce el nuevo código y vive mejor. Por eso es mejor que usted no de papaya, lo conozca, compre, lo conozca, lo manténgalo a la mano. Porque así usted se evita peleas con la policía, se evita revirar que es que yo no sabía, que es que yo no sé qué, que es que... No. A usted ahí sí no va a tener que es que nada. A ustedes se lo van a meter con todas y usted no es un ciudadano ejemplar y responsable también. Seguimos. La perfumería de Químicos y Sabores. Qué delicia de perfume que está estrenando Nicole. La fragancia espectacular de una famosa artista de los hoteles también. Yo tengo la Swiss Army, espectacular. Todo en la perfumería de Químicos y Sabores. Si usted quiere que se lo lleven a su casa a domicilio 632-3513, pida nomás la fragancia que usted quiera. Pero no vaya ni al lado, ni más arriba, ni más abajo, ni en otro lado donde vendan perfume. Solamente vaya a la perfumería de Químicos y Sabores. Primero, porque apoyan Impacto. Y segundo, porque son expertos en la materia. O sea, ellos sí saben. Tienen las fórmulas magistrales para todo. Entonces, usted no se deje engañar. No sea bovito. No quede oliendo a muerto. No quede oliendo como si le hubieran echado alcohol o como si hubiera salido de urgencias. Huele a delicioso. Compre en la perfumería de Químicos y Sabores. En Girón, ¿qué tal esta belleza de señora? Placa de la camioneta For Explorer, FMG 364. ¿Qué hizo esa señora gordita que se ve ahí, de blusita? Pues la que quedó al lado de la camioneta en la fotografía. Sencillo. Se estacionó en el parque de las nieves de Girón. Eso ocurrió a las 8 y 30 de la mañana. ¿Qué pasó con la señora? Se estacionó frente a un garaje. ¿No podían sacar el carro? Señora, por favor, ahí no se puede estacionar. Mueve el carro. No, no, no. Yo no sé. Ese carro no es mío. Se hizo la loca. Señora, por favor, mire, la vimos bajar a usted del carro. Muevese. Ahí está en la cámara de seguridad. Oiga, ahí nada. ¿Qué no? Que fue mi marido que se llevó, que yo no soy la conductora. Y después, entonces, bueno, señora, nos va a tocar llamar a la policía al tránsito para que venga y la grúa se lo lleve. Y tan raro. Aparecieron las llaves de la camioneta For Explorer de placa CFMG 364 dentro de la pañalera que tenía la señora. Y ahí sí pudo mover. ¿Será que esta es una persona culta? ¿Será que esta es una señora que merece respeto? ¿Será que esta señora sabe respetar a su hijito o a su hijita o a su bebé, a su esposo, a sus vecinos? No, ¿cierto? Porque no tiene ningún tipo de cultura. Y le importa cinco, habiéndole dicho, y hace lo que quiere. Por favor, señora, es tiempo de que se corrija y que haga las cosas como todo una dama que merece respeto, pero que también respeta a los demás. Seguimos. En Suzuki, claro, Suzuki usted puede, con este hermoso llavero que le regalan, si va de parte de José Velázquez de impacto, a usted le regalan este llavero. Diga que va de parte de José Velázquez comprando un repuesto, un aceite o una moto. ¿Cuáles motos? Las motos Suzuki GSXR, la Gitzer, también cualquier motocicleta. Ahí en toda la esquina, ahí está la esquina de la calle 24 con carrera 15, ahí está Suzuki. Diga que va de parte José Velázquez. Ingrese, porque hay jornada continua. Compre esa Gitzer, la motocicleta señoritera, la GN, la X100. Bueno, ¿cuál es la moto que usted quiere? La GS. Cómprela cualquiera, pero cómprela a precios del año pasado. No le cobran el IVA. Además, hay motos en donde a usted le regalan la matrícula y donde también le regalan el SOAT. Vaya a Suzuki. No espere a que suba el IVA del 19% porque a usted se lo van a cobrar y le va a salir más caro. Por eso Suzuki en la carrera 15, calle 24, o Suzuki en la carrera 27 con calle 52, Suzuki Motoriente. ¿Qué tal la imprudencia de este señor? ¿Cuatro en una moto? ¿Eso se llama responsabilidad? ¿Qué tristeza? Pero la policía, antes de que mostrar eso, vamos con esta campaña donde la policía concientiza a los ciudadanos para que no hagan burradas, para que no den papaya, para que no dejen las llaves de la moto pegadas a la moto, al carro estacionado, frente a la casa. Porque los rompedirios andan por ahí también haciendo de las suyas. Que usted no dé papaya y que denuncie a sus vecinos que venden droga, que venden... Si a usted le da miedo, hay páginas web por las cuales usted puede denunciarle a la policía y usted puede le conservar el anonimato. La policía decidió adelantársela a los delincuentes y casa a casa, en la calle y en los negocios, tratar de concientizar a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho o persona sospechosa y así prevenir el delito. Que no dejen sus elementos o pertenencias dentro del vehículo, de pronto pueden ser objetos de la modalidad de romper el vidrio y sacar sus pertenencias, aparte de eso, de que no dejen su celular. La actividad que busca reducir los índices de criminalidad en el área metropolitana se realizó principalmente en el norte de Bucaramanga y zona de mayor concentración de personas. Lo que busca esta campaña es concientizar a la gente la importancia que tiene que ver con la prevención del hurto a personas, el hurto a celulares. Por medio de volantes y con la ayuda de domos, las autoridades proyectan ganarle la guerra a la delincuencia durante este año. La prevención del delito es comunidad y policía, si trabajamos mancunadamente, pues obviamente vamos a hacer un buen trabajo y a lograr unos buenos resultados. Estas actividades se extenderán a otros barrios del área metropolitana, donde existen altos índices de criminalidad. Otro ciclista imprudente, véalo aquí. Aquí estaba en plena autopista Florida Blanca y uno dice, bueno, y ahí porque hay policías y agentes de tránsito que sí le hacen comparendos a la gente porque no va con el casco marcado o no lleva el reflectivo después de las seis de la tarde. Pero vea, aquí, eso sí, todos llevaban casco, pero eran cuatro en una moto. Es causal de inmovilización cualquier infracción que cometa los motociclistas, por Dios. ¿Por qué hacen este tipo de burradas? No hagan eso, no hagan eso. ¿Y dónde están las autoridades? Con esta foto es apenas una evidencia suficiente para que le aparezca un comparendo y lo judicialicen, se lo cobren. De verdad que sí, es necesario porque no podemos permitir que hayan tantos accidentes, tantos muertos, pero sobre tantos padres irresponsables que creen que, porque como no los han, no los paran, no los van a sancionar. Es bueno que les llegue la multica a la casa porque las fotomultas están autorizadas, son legales. También, bueno, en el barrio Villa del Río, en Barbosa, se están agrietando las casas, se están hundiendo las calles. ¿Por qué, Pablo Vázquez? La comunidad del barrio Villa del Río, del municipio de Barbosa, Santander, se encuentra preocupada porque en los últimos dos meses el barrio se ha deslizado casi 30 centímetros, ocasionando la destrucción total de una de sus vías y las fisuras en sus casas. De hace un mes para acá, en menos de un tiempo, se nos ha venido la avenida, se ha abierto, como podemos observar, la avenida se deslizó totalmente, se abrieron las placas de la pavimentación. También hemos notado que las casas ya están presentando averías y el acueducto, los tubos de agua, tanto de agua potable como de las aguas negras, también están colapsando. Los habitantes del sector denuncian que la causa del deslizamiento es culpa del descapote de un lote que queda justo en la parte baja del barrio, en donde se planea construir torres de apartamentos. El terreno que está sosteniendo el barrio de nosotros, lo desplanaron todo, le bajaron peso al terreno y las casas se están deslizando. Y necesitamos respuestas, que ellos nos colaboren. Hemos dicho, ¿qué toca hacer? Miremos qué hacer. Porque es que pronto dicen que estamos a contra de la construcción. No, señor, bonito para nosotros, todo es muy bonito, pero queremos que hagan las cosas bien. A pesar de las denuncias y las solicitudes realizadas por la comunidad, la administración no ha tomado cartas en el asunto. Bueno, qué triste, pero ojalá le paren bolas, porque la alcaldesa de Barbosa es buena para hacer carreras de carros empujados y hacer que se mate la gente sin ningún tipo de seguridad, pero no para responderle a la comunidad. Y la fotomulta la quitaron por la insistencia de mi amigo el abogado Edgar Balcarcel, que no tomaba más de 10 mil fotomultas en Florida Blanca. Y porque algunos se le opusieron a que siguieran cobrando fotomultas, algunos concejales. Veamos qué le pasó y por qué usted puede ayudar a este señor, a este padre de familia. Resulta que su hija salió, parece que el 25 de diciembre, de una finca en el sector de Sabana de Torres. Venían para Bucaramanga, tiene un niño, la muchacha no se sabe cuál es la razón, pero no aparece y su padre está como loco buscándola para que al menos vele por su hijito que la está esperando. La joven Bernice Lendi Plata, Villabona, se encuentra desaparecida desde el pasado 25 de diciembre, cuando del municipio de Sabana de Torres, donde residía en una finca con su pequeño y su esposo, se dirigía hacia la ciudad de Bucaramanga, dejando sólo una carta al administrador que avisaba de su viaje. Aquí nunca llegó, supuestamente la vieron salir de la finca, coger una buseta, pero no nos dan información ni la ruta en que se vino y aquí nunca apareció. Su padre, Mario Plata, ya realizó la respectiva denuncia y se ha tomado la tarea de recorrer gran parte del municipio para tratar de recolectar pistas que lo lleven a encontrar el paradero de su hija junto a su nieto. Está en investigación, ahí tengo ya el denuncio en la fiscalía, todo, he ido al gaula, al hospital, al terminal, a todo también, yo por parte mía, pero no encuentro todavía ninguna respuesta. Hasta el momento continúan con las investigaciones, a la espera de encontrar pronto una respuesta que facilite la búsqueda de la joven y el menor. Pues que vuelva a la casa, mamacita, sabe que la casa mía es de ella, eso no es mío, eso es de ellos. Que vuelva si Dios, si quiere, pero que se comunique como sea, cualquier cosa. Cualquier información pueden comunicarse al teléfono móvil 315-617-3243 o al 312-574-4687. Dios quiera que aparezca, hay pilas porque de las cárceles están llamando para robar. Imagínense que llaman a una casa cualquiera, contesta una persona, ¿con quién hablo? No, ¿con quién desea hablar? No, con la patrona, ¿cuál patrona? ¿Cómo se llama? ¿Qué necesita? ¿Por qué es que de las cárceles están llamando para robar, para extorsionar? Otros están diciendo que usted se ganó no sé qué, que usted hay que consignar tal, que usted no sé qué más, que esperar 15 minutos, que apague, porque estamos verificando los datos y la señal de Movistar y que no sé qué más. Bueno, una cantidad de pendejadas pilas con eso porque están atracando. Saludos para todos los amigos que van a comer deliciosa pizza en Pizagoyo, a la señora Andrea Agoyo, a sus muchachos, a sus trabajadores que están sintonizándonos. También saludamos a los amigos de La Perrada de Pacho en la Carrera 25 con Boulevard 20-55, es la dirección. Saludos a los que van a comer allí, a Martín Bernal, a Miriam Rosas, a Jaime Rosas, a Encabecera para Elio Campos y Lenny Campos, que nos están sintonizando también para Pachito, para Natalia, para... ¿quién más? La señora de Pacho. Bueno, toda la familia está sintonizándonos a esta hora. El 4 por 1.000 al fin lo van a seguir cobrando en este gobierno con estos impuestos caros que dice la información. Los empresarios de Florida Blanca que vendan desde 1.000 a 55 millones de pesos serán estimulados por el gobierno de Florida Blanca, que aprobó una reducción del 4 al 2 por 1.000 en el impuesto de industria y comercio. Nosotros quisimos hacer un factor diferenciador donde aquellos empresarios que vendan entre 1.000 pesos a 60 millones de pesos bajan del 4 por 1.000 al 2 por 1.000. El alcalde de Florida Blanca explicó que de igual manera aquellos comerciantes que en sus ventas reporten de entre 60 y 150 millones de pesos en ventas reducirán sus impuestos de un 4 a un 3 por 1.000 en este mismo gravamen. La gran mayoría de nuestros empresarios, pequeños y medianos, que son realmente los florideños, van a poder recibir un descenso en el impuesto de industria y comercio a partir de este año 2017. El mandatario afirmó que de esta manera el municipio proyecta general más empleo y estimular a los pequeños, medianos y grandes empresarios de la ciudad. Nosotros quisimos suavizar un poco a los pequeños y medianos empresarios para que bajaran su impuesto de industria y comercio, para que no tuvieran que tributar tanto y mejor que los grandes, que son los que realmente deben tributar, paguen lo que realmente es. Estas reducciones en los impuestos de industria y comercio están operando desde comienzos de este año. Este es Chiquichapé, Fosplasis, Santanderiana de Cascos. Aquí está el experto, John. ...de la defensa para la Academia Duque 200, para la protección de las pastas, carenaje, radiador, que no se le vaya a afectar nada a la moto en el momento de un accidente, para protegerla. Nos pueden dotar en la carrera 18, número 48-17, barrio La Concordia, local Santanderiana de Cascos. Ah, salieron estos dos personajes allá, robando cámaras. Aquí están los amigos de la, ¿cómo se llama?, de Forplash, Chichapé y Santanderiana de Cascos, instalándole a esa KTM Duque 200 las barras de protección. Para cualquier cilindraje, para cualquier marca de moto es importante que usted vaya a Forplash, Chichapé y Santanderiana de Cascos, en la carrera 18, calle 48, en toda la esquina. Digo que haré parte de José Velázquez para que él le sale más barato. Bueno, el IVA al fin es del 16, no, sino del 19%. ¿Por qué algunas partes están cobrando ya el 19? Porque tienen mercancía que se debe cobrar al 19% porque la compraron con el 19%. ¿Por qué hay mercancía que todavía les queda del año pasado? Por ejemplo, químicos y sabores todavía tienen bastante existencia, entonces pueden seguir facturando con IVA del 16%. O sea, a usted les sale más barato que compre el perfume, las sustancias, los aromatizantes para los carros. Todo lo puede comprar en químicos y sabores. Y también las motos, por ejemplo, más baratas en la Honda, en Supermoto Santander, en la carrera 27, calle 36. O la Suzuki en la calle 24, carrera 15, o en la carrera 27 con González Valencia. Porque hay comerciantes que todavía tienen existencias. Pero, ¿a partir de cuánto se debe aplicar el IVA y a qué productos fue la ampliación del IVA? Confusión y falta de claridad en algunos comerciantes y consumidores sobre la aplicación del impuesto sobre las ventas IVA se ha presentado durante enero de 2017. En un comunicado de prensa de 29 de diciembre de 2016, la DIAN aclaró que comerciantes sujetos a este impuesto que contaran con mercancía grabada con el 16% antes de aplicar la norma en 2017, podrán seguir facturando con el 16% hasta el 31 de enero o hasta agotar existencias. A propósito del inicio de la jornada escolar, hablamos con distribuidores de útiles y les preguntamos si tenían claridad sobre el tema y qué porcentaje están aplicando. La venta que se hace, estamos manejando el IVA al 16%, a partir del 1 de febrero empezaremos a cobrar el 19%, como lo dice la ley. Lo del 16% lo estamos manejando hasta el 31 de enero del 2017. Pues ya han dicho que a partir de febrero, pero no nos han dicho una fecha exacta. Por otro lado, padres de familia tampoco tienen claridad sobre cuánto deberían pagar por las listas de sus hijos. Que del 1 de enero del 19%, pero no estoy de acuerdo. ¿El 16%? ¿Por qué? Porque se va a incrementar todo para los jóvenes, los hijos y todo. No sabría si los útiles también están grabados con el 19. Tengo entendido que el 19%, pero no estoy segura. No, aún no he preguntado, no he pasado a caja todavía. IVA, no, no me están cobrando IVA. La DIAN, por su parte, invita a todos los comerciantes y consumidores a sus oficinas para aclarar cualquier inquietud y no incurrir en sanciones. Por eso yo les digo que vaya a comprar los útiles escolares en Papelería, El Tuiz y Granero Oriental. Diga que van de parte de impacto, porque allá no les cobran el IVA a ningún producto. Además, son útiles escolares que sean más baratos. Si quieren, vayan a las tales promociones que hacen en El Éxito, las tales promociones que hacen en El Jumbo, las tales promociones que hacen en Los Paisa, en tal parte. Vayan a cualquier y luego coticen y pregunten los útiles escolares y la marca y la calidad de los cuadernos. Allá en Papelería, El Tuiz y Granero Oriental, a ver si es lo mismo. Es más barato, por supuesto. Por eso todo a Papelería, El Tuiz y Granero Oriental. Señoras y señores, muchas gracias. Dios les bendiga por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones, los espero mañana. Saludos, moteros. Dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. dio la familia y el地方. ¡C filmmaking! ¡Suscríbete al canal!